El Doberman es una raza de perro mediana a grande, con una complexión musculosa y elegante. Algunas de sus características físicas distintivas incluyen Altura Los machos miden entre 68 y 72 centímetros de altura, mientras que las hembras miden entre 63 y 68 centímetros. Peso Los machos pueden pesar entre 34 y 45 kilogramos, mientras que las hembras pueden pesar entre 27 y 41 kilogramos. El pelaje del Doberman es corto, liso y brillante. Los colores más comunes son el negro y el marrón, aunque también pueden ser rojos, azules o dorados. La cabeza del Doberman es larga y se estrecha hacia la nariz. Tiene una mandíbula fuerte y dientes grandes.